Hola, buen día. Nosotras somos el equipo de colegiado de los primeros años del Jardín de Niños del Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Cricióstomo Bonilla. Pertenecemos a la zona 030 del sector 14. Las maestras con las que hoy vamos a trabajar es la maestra Patricia Carrera, Elizabeth Montes, Elizabeth Cortés y tu servidora Carmen Díaz. En el juego de la semana presentamos la Reina Piri. Con este juego se pretende favorecer la descripción, el razonamiento, la atención, la motricidad y la convivencia. El aprendizaje esperado que se favorece es Menciona características de objetos y personas que conoce y observa. Los materiales que vamos a utilizar son diversos objetos que tengas en casa o cualquier otro que te pueda servir. Por ejemplo, un cepillo, un sombrero, una almohada, una cuchara u otro. El juego consiste en realizar descripción de los objetos. Puede ser color, tamaño, forma o uso. También vamos a elegir a una persona de la familia o del grupo para que sea el rey o la reina. Puedes ir intercambiando los roles. La reina pide un objeto de color morado que pueda servirme para ciclarme o secarme las manos. La reina pide un objeto de forma cuadrada y que sirva para leer. La reina pide un objeto pero de color blanco y con manchas de color negro. Esperamos que con este juego pases un momento agradable con tu familia. Adiós.